Estamos en Seventy, Barcelona, y la verdad es que parece muy chulo el sitio. Mi madre me solía poner mucho María Jiménez, Camarón de la Isla, David Bowie, luego me ha interesado mucho el rap, el hip hop, el soul, por parte más de mi padre, no quizá, y toda esta mezcla de músicas ha hecho que cante lo que hago ahora. Suelo comer pasta, la verdad, me encanta la pasta, nunca me canso. He escogido el Bloody Mary porque la verdad es que me gusta mucho, porque tiene un toque picante que te da como calor. Habría como un mix de dulce y salado, y también me gustaría que fuera Halloween, entonces estaría Kurt Cobain delante mío, luego tendría a Camarón también, pondría a María Jiménez para que diera un poco de alegría a la conversación, Frank Ocean, pero él sería un poco más tímido a lo mejor, estaría ya callado mirando la cena, ¿no? Y a los de Brockhampton. Y esta cena terminaría, pues, no sé, supongo que todos un poco borrachos, ¿no? Y bailando, cantando con la guitarra. Y bailando, cantando con la guitarra. Y bailando, cantando con la guitarra. Dance with me one more time.